... Un río en pleno centro histórico de Quito. Un hombre que es arrastrado por la fuerte corriente, sucedió en las calles Manaví y Guayaquil. Una imagen increíble que se produjo luego de una hora de intensa lluvia sobre la capital. Un agente metropolitano interviene y logra frenar el avance de este ciudadano y con un poco de ayuda lo rescatan. Una persona de la tercera edad es arrastrada por la corriente de la lluvia, en la cual yo me dispongo a socorrer al señor y ponerle un buen recaudo para que no sufra golpes que puedan afectar su salud. Las calles del sur de la capital lucían cubiertas de granizo. Transitar por la avenida Rodrigo de Chávez era casi imposible. Según informaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad del municipio, debido a las fuertes lluvias se registraron 11 emergencias. Fue una tarde diferente en el centro de Quito. La imagen del hombre arrastrado por la corriente y las alcantarillas colapsadas fueron parte de lo que dejó el aguacero. Rápido, pero intenso. Fernanda Ceballos, 24 horas.